Regresamos, ya tenemos en la línea a Rocío Flores, reportera del diario digital Oaxaca, y corresponsal del periódico El Punto Crítico. Te agradezco mucho, Rocío, que nos tomes la llamada. Hola, buenas tardes, por allá todos en la Ciudad de México. Muy buenas tardes, Rocío. Oye, estuvo ya Roberto Campas y Frián allá en Oaxaca, con los pobladores, se reunió con la gente de gobierno y los disidentes de la sección veintidós en Ochislán, Oaxaca. Cuéntanos un poco qué es lo que sucedió. Bueno, pues, la reunión estaba programada para las diez de la mañana en la población de Asunción, Ochislán, ubicada en la mixto aqueña, y el secretario de la Secretaría de Gobernación pues llegó retrasado, pero finalmente se realizó la reunión a puertas cerradas, así lo solicitaron. Pero ¿quién lo solicitó? ¿La Secretaría de Gobernación o los mismos disidentes? Al parecer fue un acuerdo, porque ahora unos minutos antes, los pobladores y la gremial vieron una conferencia de prensa en la que pusieron que entre sus principales demandas estaría, bueno, pues, la reparación de daños. Ajá. Primero una disculpa pública, la reparación de daños de manera integral, esto es no sólo económico, sino además que se haga ficticia y que intervengan en las investigaciones personas de organismos internacionales en materia de derechos humanos. Eso es lo que piden, pero para que haya una disculpa pública, primero se debería determinar quién es el que tiene que ofrecer las disculpas, ¿no? Así es. Si fue el gobierno mexicano a través de la Policía Federal la que cometió los actos vandálicos y asesinó a las personas o fueron los infiltrados, ¿no? Estos anarquistas o personas infiltradas. Así es, ellos quieren que se realice una investigación con organismos, con la presencia de organismos internacionales en materia de derechos humanos. Hasta las cinco de la tarde la reunión todavía seguía, estaba realizándose en la escuela en la escuela Abram Castellanos de esta comunidad de Nachiclán, todavía no se tiene reporte hacia el exterior, había expectativa de parte de los integrantes de la sección veintidós de la disidencia magisterial y también de algunos pobladores de que estaban ahí en la zona. Rocío, ¿no se han suspendido las marchas y los plantones? Marchas no ha habido, lo que sí permanece es el plantón que está en el Zócalo Capitalino y algunos bloqueos. Ayer todavía había algunos bloqueos, bloqueos en algunos otros comercios, principalmente de las instituciones nacionales. Ahora bien, ¿no sabes por qué no se dio esta reunión de manera abierta como se había ofrecido, en la que iban a poder estar presentes los medios de comunicación para dar cuenta de lo que ahí se tratara? Desconocemos hasta el momento esta información, solo fue la indicación, incluso a todos los que se, a las personas que acudían al lugar, les querían ser identificados porque temen que hay algún infiltrado o algo así. Yo creo, creemos que por cuestiones de seguridad, sin embargo, no hay nada al respecto, estamos esperando que se ofesta alguna conferencia de prensa, se emitan algunos resultados, se den algunas declaraciones de parte de ambos, pues ambos integrantes, ¿no? De esta mesa de diálogo. Claro. El día de ayer, Andrés Manuel López Obrador subió un video donde llama al diálogo al gobierno federal y a los disidentes, la sección 22 y la CENTE, pero también hace las amenazas de que continuarán con los paros por parte de Morena, seguirán haciendo presión. ¿Qué sentimiento es el que hay en la población de Nochislán, ahí en Oaxaca, en la capital del estado, de parte de los ciudadanos, de los oaxaqueños y también de los disidentes? Bueno, de parte de la población oaxaqueña, pues evidentemente hay un poco de desconcierto, no saben lo que se espera, un poco también de que han vivido esta situación en ocasiones anteriores, en el 2006, como que están previendo una historia que ya se saben de alguna manera, ¿no? Algunas, en algunos sectores, ¿no? En otros actos también hay cierta alerta, en algunas comunidades principalmente hay alerta por los acontecimientos que puedan suceder porque no solo ellos han tomado esta causa como una causa suya, porque evidentemente hay muchos maestros en las poblaciones y las poblaciones son muy cercanas a los maestros. Entonces han hecho que, han han dicho incluso que este conflicto ya no es solo maquitería sino social. Sí, la población rural generalmente está muy apegada a los maestros porque son personas que sin lugar a duda se parten el alma para ir a dar clases, impartir la educación en poblaciones donde muchas veces ni siquiera hay escuelas o aulas, ¿no? Y son condiciones muy precarias. Sí, en las comunidades hicieron una cosa un poco distinta, no así en la capital, en la capital hay hasta, se puede decir, aunque hay un poco de fastidio porque es evidente que tampoco los bloqueos ayudan a la población a circular, también hay un poco de, como digamos, este de, ¿qué podrá decir la palabra? Ese pisismo, dirías. Construyen mucho en estos asuntos, nada más que están como observadores en la capital. Claro. No, se restringen, se restringen en el área del Zócalo, por ejemplo, la gente sigue como aparentemente su vida cotidiana, ¿no? Pero sí hay cierto fastidio de que esto concluya de alguna manera y supongo que para todos debe de ser una expectativa que concluya de manera positiva porque ya hay un antecedente en el 2006. Sí. Entonces concluyes que hay ese pisismo e incertidumbre en la población oaxaqueña ante lo que se está dando. Sí, sobre todo en la capital. Bien, aquí en la Ciudad de México, en esta gran capital de la República Mexicana, el día de hoy se suspendieron los plantones y las marchas debido a que los maestros ya iban a caer en su tercer día consecutivo de faltas y los podían dar de baja. Entonces regresaron a las aulas a dar clases. ¿No sucedió lo mismo allá en Oaxaca? No, bueno, en algunas, aquí en algunas escuelas ya están concluyendo, las que están trabajando ya están concluyendo sus labores, sus actividades, se están cauturando en algunos puntos. El mismo Instituto Estatal de Educación Pública dio un reporte que el 97% de las escuelas concluyó de manera normal, digamos. El ciclo escolar. Ajá, y bueno, y el otro porcentaje, pues se supone que es el porcentaje que no está asistiendo a las aulas. Sin embargo, es un poco complicado también comprobar qué números reales, pero tengo, tendría uno que asistir a todas las escuelas de, pues de valles centrales que, bueno, no sé si la Uniterio Z, pero la geográficamente Oaxaca es un estado muy grande, ¿no? Claro. Con quinientos veintitantos municipios. Quinientos setenta municipios. Quinientos setenta municipios, imagínate, para controlar los intereses de todos ellos. Bueno, pues cuando se habla de que el noventa y siete por ciento de la población de las escuelas está trabajando y vemos que un tres por ciento es cosa mínima, como dice el gobierno estatal y el federal, yo diría que no es cosa menor. No solo el tres por ciento, con un uno por ciento o un punto cero cinco por ciento de la población que manifiesta inconformidad, el gobierno y el estado está obligado a resolver las dudas y los problemas de todos los ciudadanos. Ojalá que este conflicto se resuelva por la vía pacífica, por medio del diálogo, y evitamos, evitemos ya esta presión ancestral que se tiene en Oaxaca, además de cincuenta años que yo recuerde que se ha vivido con la misma situación y con la misma zozobra. Rocío Flores, reportera del diario digital, allá en Oaxaca, te agradezco infinitamente que nos hayas hecho el favor de compartir la información, pero sobre todo tus comentarios. Al contrario, gracias, estamos a la expectativa de saber qué acordó, qué acordaron en esta reunión de trabajo del secretario del secretario Tampa Sicanda y en el plan Oaxaca. Ahí estaremos al pendiente de tu reporte, muchas gracias. Es Rocío Flores, reportera del diario digital de Oaxaca y colaboradora también del periódico El Punto Crítico. Nos vamos a economía y finanzas. Economía y financiera.